Y el jueves 11 de enero se cerrarán las inscripciones para las cédulas para las elecciones del Congreso que serán en marzo de este año. Por esta razón el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo un llamado para que entre hoy y mañana la comunidad colombiana que reside en el exterior agilice este trámite. Recuerde que la inscripción para las elecciones presidenciales, el plazo se culminará el 27 de marzo. Las personas interesadas pueden consultar los horarios de atención y las jornadas especiales en el consulado de su zona, de la ciudad donde resida.